Yo tengo un chaleco que rebe así. Es como si estás en un sofá encima del pie. Te tiras hacia atrás y eso mortigua porque es blanda. Pues que hay un chico que está poniendo la mano en algo, y luego está otro chico que pone una cruz en el medio, que es una cosa. Un banco que asecas. Banco es que, no sé, no, una pieza que se llame banco de potencia, no. De sentarse. O un banco de peces o el banco del dinero. Pero con el dinero es cuando, si necesitas dinero, que te lo dan, pero no creo que es que pidas potencia y que te la metan al coche. Y luego que la gastes. Un conjunto de peces. Es un conjunto de potencia. Un banco de sentarse de madera. Que a lo mejor no puede haber ninguna persona. Que está prohibido llevar palos o... No sé. Carretera, un carril o algo, una rotonda, no sé. Y de villa y onda, que es un poco honda. La carretera, no sé. O la carretera un poco honda. ¿Qué? Carretera, el bau. ¿Qué? Bau. Mi bebé. El bau es la playa esta de... El canido, ¿eh? O de corujo, no. De corujo, ¿eh? Yo creo que son como unos coches estos, los Morser, estos grandes, que tienen ese tipo de rueda. Porque a lo mejor en las carreteras... Los quads, ¿no? No. No son quads. Bueno. Ni idea. Un piloto de rallies que creo que está haciendo el campeonato del mundo. Y... Pero yo creo que es ya un poco mayor. Yo creo que igual ya tiene 40 y algo. 45. No. Yo qué sé. 60 y algo. No creo que con esas edades conduzcan el rally. 56... 27... Bueno, a lo mejor tiene menos, no sé. Pero yo creo que ya es mayor porque ya tiene canas. Yo creo que Vallejo tiene un poco de mal genio. Es que he visto varios vídeos de él y se enfada mucho. Porque no le va bien el coche. Pero es que él está empeñado en un coche. Es decir, todo en esto. Mucho loco. Intente... Intente que se ahorreís mal. No sé. Pero igual se enfada. Que soy muy fan tuyo y que no te enfades. A ver qué señal es. ¿Qué es eso? Que no puede... No puede espitar. Una bocina de una bici. Pues... A mí. No lo vas a tú. Por ejemplo, un juego que tiene marco de ahí de abrir cartas. En una es de... Si te toca una leyenda es la más importante. O por qué, no sé. No sé por qué. Es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en mi blog que cocina. Cuando le piden, pues... Si te ponen que es una leyenda, es que es una receta muy importante. Y que tiene muchas visitas. Pues si... Quieres montar las claras. El volón de las vas a montar. No puede estar mojado. Porque si no, se bajan. No. Me suena, pero... No sé. Piloto más alto de Galicia o del mundo. Yo pensé en un... Mujer. Un hombre. Un hombre. Una mujer, Nani. A mí me tiene más pinta, mujer. La Super Nani. ¿Qué se llama Nani? De fútbol. A mí no me suena nada. S-R-I. La S puede ser de... No sé, de seguridad o... No sé. Pero la R no sé. La S también puede ser sistema. Sistema... Puede ser de rotación. De ruido. No sé. De inicio o algo así. Sistema... Sistema... Sistema de rotación individual. Real. Internacional. Es un sistema internacional. Muy importante. Muy bien.